Hola y bienvenidos de nuevo un día más a este canal de YouTube de Uja Cultura. Hoy les ofrecemos a través de esta ventana cultural un espectáculo que mezcla la música tradicional flamenca con la frescura de las nuevas generaciones. Se trata de un concierto que va a hacer un recorrido a través de varios palos el flamenco, empezando por unas alegrías con sabor a la casa de los Pavón y terminando por bulerías con aromas de la Perla de Cádiz, Isabelita de Jerez y Camarón. Además se va a producir una simbiosis entre tres provincias de Andalucía, Huelva, Córdoba y Jaén. Huelva se encargará de poner la armonía de la mano de la guitarra de Benito Bernal, guitarrista, experto, joven e inquieto que sabe ver y entender la belleza de lo clásico. Córdoba se encargará del compás con las palmas de los hermanos Gamero, palmeros con sabiduría y soniquete que a su corta edad ya han trabajado con artistas de la talla de Arcángel, Dani de Morón o Antonio Reyes. Y Jaén, por su parte, aporta pone la voz con la cantadora Ángeles Toledano, una joven artista que bebe de lo clásico y que impregna al cante de su personalidad sin olvidarse del aire de su tierra natal. Los cuatro artistas que van a escuchar a continuación nos demuestran que el flamenco sigue muy vivo. El concierto de hoy se retransmite a través de este canal de YouTube y se realiza sin la presencia de público, demostrando el compromiso de la Universidad de Jaén con la cultura. Si oyen algún aplauso son los técnicos que están por aquí y hacen posible esta retransmisión. Por cierto, estamos en la antigua Escuela de Magisterio, en la Sala de Exposiciones, donde se pueden ver las obras seleccionadas del V Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz, que organiza la Universidad de Jaén. Apunten en la agenda que pueden venir a disfrutar del arte hasta mediados del mes de marzo del año 2021. Así que apúntenlo y vengan por aquí a disfrutar. Ahora, disfruten del concierto. La Universidad de Jaén 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 Y ahí se me apareció la muerte. ¿Cómo la vía es tan amable? 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 ¿Cómo la vía? ¿Cómo la vía es tan amable? 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 Y yo le di un duro al barquero Que con cual cerebro a verte Yo le di un duro al barquero Que lo aparente en la barra Y son caros, pero son buenos Y los amores de la barra Y son caros, pero son buenos Y ole, ole, ole Que vivan Zaragoza Y la pilarica que la más hermosa Ay, ole, ole, ole Que vivan los toreros Y la cuadrillita de batería Y ole, ole, ole Que vivan Zaragoza Y la pilarica que la más hermosa Y la pilarica que la más hermosa Alla, la pilarica que la más hermosa Y la pilarica que la más hermosa Que vivan seis, quantos hermosa Que vivan vagy hasta l wanna ¡Dame la escuela! ¡Ay, corre y dile a mi primito hermano! ¡Por Dios que me dé la escuela! Me aparece el caballo tordo Que me ha robado a mi malena Que yo quede penita que me vuelvo loco A la terrena Yo soy piedra que a la terrena Cualquiera Cualquiera se asoma a rebelme Yo soy de escombros Yo soy de escombros Y soy de escombros Yo soy de escombros Yo soy de escombros Pero Doy un petón de prima Sous-titrage MFP. 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 Dicen que los pastores huelen a cebo Dicen que los pastores huelen a cebo El pastorcillo es mío, buena, romero Quítate, niño, de los barcones Porque si no te quita ramos de flores Porque si no te quita ramos de flores Llamaría la justicia que te aprisione Que no te quita ramos de flores Porque si no te quita ramos de flores Ciento cincuenta reales da una viuda Da una viuda, da una viuda Ciento cincuenta reales da una viuda Da una viuda, da una viuda Por la sotana mare Mamita mía De un par de cura Por la sotana mare Mamita mía De un par de cura Y el cura le responde con mucho asiento Con mucho asiento Con mucho asiento Yo no doy mi sotana Parito mío que voy preso Yo no doy mi sotana Parito mío que voy preso Dicen que los pastores 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 con él. ¡Gracias! 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 Cosita que no puede ser de la noche a la mañana te tenga que aborrese De la noche a la mañana, una te tenga que amor, recé Ay, me querías, salgo a la calle y busco yo un pañuelo de alegría Ponte donde yo te veo Ponte donde yo te veo Ay, dale gustito a mi cuerpo y aunque vea otra cosa no sea Dale gustito a mi cuerpo y aunque vea otra cosa no sea Dice que tienes mando Yo te voy a comprar uno, largo y negro de crepo Yo te voy a comprar uno, largo y negro de crepo Después que te fuiste que hoy, tanita mía, muy solo lo nuestro Después que te fuiste que hoy, tanita mía, muy solo lo nuestro Y todo el mundo te recuerda con mucha alegría Porque entonces si a la llora no hay tanta lucía Y lo viste no en la voz, llorábamos por ti, cantábamos por ti Ay, tanita tan buena y tan guapa, tanita si estuviera aquí Ay, tanita tan buena y tan guapa, tanita que si estuviera aquí Dale, 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 dale Aplausos Tu jugaito conmigo Ay, que como aquel que juega privito, mi guardilla Tengo que jugarme ya y yo Día forma una contigo Una que va a ser zona Día forma una contigo Una que va a ser zona La luna lavaba mi ventana Y miraba a mis chavales Miraba a mis chavales Y dijo la luna hitana La luna hitana Dio viva en los calles reales Reales, reales, reales Reales, reales, reales Reales, reales, reales Reales, reales, reales Bueno, muy buenas tardes a todos Para nosotros ha sido un lujazo Poder participar Y pasar un ratito con todos vosotros Y bueno, no me quería despedir Sin presentar estos pedazos de músicos Y de bicharracos que llevo A mi izquierda y a mi derecha Y bueno, por aquí tengo a Álvaro y Fernando Gamero A las palmas Y por aquí a Benito Bernal Gracias, guitarrista Vale Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo De este concierto Quiero dar las gracias a la Universidad de Jaén Por esta iniciativa Y bueno, sin más Nos vamos a despedir haciendo un poquito por Fandango Muchísimas gracias Ale Encontrar Ay, encontrar, encontrar Sin motivo ni razón Tengo mucha gente encontrada No sabiendo esa afición Que casi todas mis cosas Y decanté puro No sabiendo esa afición No sabiendo esa afición Siento envidia de mí mismo Me dijo un hombre llorando Siento envidia de mí mismo Vivo la vida penando Por culpa de este verdito egoísmo Dios mío de mi alma algo malo yo estoy pagando Oh, 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 oh Ay, es mora de nacimiento La giranda de Sevilla Ay, es mora de nacimiento Y a tocar su campanita y billa Saca su que iba al viento Cantando por seguir y llamando Ay, es mora de nacimiento No soy un barco sin guía ni una persona de mente No soy un barco sin guía Y es que hace algunos días Y aparte yo, oh, 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 oh No soy un barco sin guía ni una persona de mi alma